Ten mi fuerte aplauso por la palabra y regálenme su atención en este momento Es muy importante que hoy hablemos de esta palabra que Dorla Omer durante 12 años Había dominado estas cinco naciones incluyendo su amigo Morra Luego de 12 años de estar sometidas a estas naciones se rebelan contra el rey Y él junta a tres amigos más que Dorla Omer para atacar a estas naciones y volver a su lugar Ahora escuche esto si bien es cierto esta historia no tiene nada que ver con nosotros En el fondo es importante entender que así como estas naciones hicieron guerra También la iglesia está todos los días en guerra Lo vuelvo a repetir usted y yo como iglesia todos los días estamos en guerra Dice un dicho en África todos los días la gacela más rápida se levanta a correr más rápido Que el león más rápido o sea es una cacería nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades que no quieren ver tu matrimonio bien Que no quieren ver sus finanzas bien, que desean verlo usted tirado en la vida arruinado sin servir a Dios El propósito de Satanás es destruirte, desanimarte, derribarte, tomar tu ánimo y tirarlo por los suelos Que usted no pelee que sea un cristiano más en el montón, una aleluya más en el montón Alguien levante el puño alto diga estamos en guerra, no escuché diga lo más fuerte estamos en guerra Ahora diga a su vecino estamos en guerra Y nuestra guerra es contra un enemigo que se la sabe todas Que bueno que contamos con el Dios de los cielos que nunca ha perdido una sola batalla Que bueno que estamos rodeados Eso no quiere decir que no tendremos guerra Estaba haciendo una de mis canciones para el disco nuevo Y mi hija me dice papi hágase una canción donde Dios pelea por mí Tú me das la corona y tú me das la victoria Mi hija ese no es el Dios que yo sirvo El Dios que yo sirvo dice pelea la buena batalla El Dios que yo sirvo dice anda delante de mí y sé perfecto El Dios que yo sirvo dice esfuérzate, sé valiente No temas ni desmayes porque estoy contigo todos los días Diga todos los días, diga todos los días Hasta el fin del mundo hay que pelear Estamos esposas que se fajen, que doblen sus rodillas Que hablen menos y oren más Porque muchas mujeres meten la pata Hay amor usted no canta, hay amor usted no se congrega No, no, no hable menos y ore más Tenemos muchas veces hombres que han perdido la verdadera hombría No son guerreros Y dejan que Satanás haga lo que le dé la gana con su vida Con su casa Hay guerreros aquí hoy Levante el puño en alto grite Estamos en guerra No lo escuché para nada Dígame afuera conmigo Estamos en guerra Y lo que busca el enemigo de tu alma Es silenciarte, paralizarte, dominarte Que seas un cristiano momia Va al culto Medio aplaude Medio canta Levante el puño Diga estamos en guerra No escuché Dígame afuera Estamos En guerra Y esta guerra La vamos a ganar Únicamente Si usted y yo Estamos buscando a Dios Entendemos Que estamos peleando Y estar armado Iglesia No es una opción Es una obligación Como me armo Congregándome Como usted se arma Siendo discipulado Como usted se arma Orando Ayunando Sirviendo Asistiendo A una célula Así usted recibe Armas Recibe Armas Recibe Armas Así como usted Cuida su celular Que tenga carga También lo espiritual Hay que cuidar Que nuestra alma Este cargada Que el espíritu Este armado Y mi carne Sepa Que pase lo que pase Va a servir Al Dios De los cielos Aleluya Aleluya Decía el salmista Aunque un ejército Acampe Contra mí No temerá Mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra No temeré Estaré Confiado Bendito los guerreros Que están parados En la brecha Bendita las guerreras Que están paradas En la brecha Así que cuatro Reyes poderosos Enfrentan a cinco Guerras débiles Y los vencieron Dice la palabra Entonces que Sodoma Gomorra Y los otros tres Reinos Perdieron la batalla Y en la batalla Sus familias Fueron secuestradas Sus riquezas Sus bienes Sus animales Su oro Su plata Fue tomada Como botín Que impresionante Esa iglesia Cuando nosotros Nos damos cuenta Que hoy pasa lo mismo Nuestros hijos Crecen Y zafuca Peluca Se van para el mundo Gente Consagra Sus finanzas Al infierno Pero no para Dios Muchos no saben Que sus finanzas Están secuestradas Que su pasión Fue secuestrada Que su fuego Fue secuestrado Que muchos Parecen más momias Androides Andantes Que guerreros Peleando La buena batalla Alguien levanta El puño Un alto Grite conmigo Estamos en guerra Toque a sus vecinos Sus vecines Estamos En guerra Estamos ganando O nos están ganando Estamos poseyendo O nos están poseyendo Iglesia Estamos avanzando O nos están haciendo Retroceder Decía Pablo Yo cada día muero Yo cada día peleo No como quien golpea Al aire Sino que a mí mismo Mi carne La someto Que poderoso Encontrar hombres Que están peleando De verdad ¿Sabes por qué iglesia? Porque todas circunstancias Que hacemos Tiene consecuencias Para bien O para mal Si usted pelea La batalla La consecuencia Será Estar en victoria Y peleando Sus victorias Y si usted no pelea Las consecuencias Será perder su vida Su llamado Su familia Y todo lo que usted tiene Y en el caso De Lot Sobrino de Abraham Él termina Preso Él termina Cautivo Porque él Conocía A su tío Abraham Sin embargo Aunque miraba Que su tío Era un guerrero Un hombre de fe Un hombre apasionado Él era uno más En el bulto Uno más En el montón Levante su mano En alto Diga yo no soy Uno más En el bulto Alguien diga Yo no soy Uno más En el montón Alguien diga Yo soy un guerrero De mi Padre Celestial Aleluya Termina Él secuestrado Sus hijas Su riqueza Sus bienes Terminan Secuestrados Es impresionante Iglesia Ver personas Que pueden Orar Ayunar Y todo Lo que te quiera Pero A veces No estamos Percatados De que Muchas de nuestras Áreas Están secuestradas Por el enemigo Observe Su forma De adorar Observe Su forma De vivir Observe Su forma De liderar Es muerta No se han dado Cuenta Que su pasión Fue sequestrada No se han dado Cuenta Que el fuego Que había en ellos Hace tiempo Se apagó Que han dejado De ser efectivos En el reino Eso le pasó Al otro Cuando usted Y yo Entramos A una vida Pasiva Que no nos Sometemos A Dios Es difícil Salir Adelante Deuteronomio 30 19 La palabra Lo dice A los cielos Y a la tierra Llamo y por testigos Que he puesto Contra vosotros La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Dice la palabra Escoque pues La vida Para que vivas Tú Y tu Descendencia Lot No reaccionó Siguió siendo Igual El día Que le tocó Escoger Y Abraham Le dijo Escoque El llano O el desierto Él se fue Por lo más Cómodo Le levanta su mano El manto Iglesia Lo más Cómodo Muchas veces No es la mejor Decisión Mantenga su mano En alto Yo voy a la célula Yo voy a la iglesia Me congrego Pero no quiero Compromiso Eso es peligroso Una vida Ociosa Es taller De Satanás Un cristiano Ocioso Es terreno Minado Para la santidad Y terreno Listo Para el pecado Le decía Pablo Timoteo Van arriba Ocúpate En estas cosas La enseñanza El servicio La oración Porque haciendo esto Te salvarás Tú Y también A otros Le levantan su mano En alto Iglesia No esté usted Ocioso No esté usted Ociosa Ocúpese En la obra De Dios Vaya a su célula Congréguese En su iglesia Pregunte a su líder En qué puedo servir A la verdad La miez es mucha Faltan qué Faltan qué Hay mucha miez Pero faltan qué Usted tiene lugar Para servir a Dios Para estar peleando Por qué Baje su mano Porque el compromiso La responsabilidad Trae compromiso El compromiso Trae carácter Y el carácter Trae convicción Dios me libre De ser un pastor Que estoy todo el tiempo Ahí mire En una hamaca Oh ya creciste Tienes mucha gente Muchas células ¿Sabes qué hago yo? Siempre estoy Ganando almas Siempre estoy Activado Jamás Jamás Me va a haber Usted callado Jamás Siempre estoy Ganando gente En todos niveles Y me gozo Y me alegra Ver gente Conociendo al Señor Porque el pastor Se lo ganó Decía Pablo No sé a qué Habiendo sido Heraldo Puente para otros Al final yo No me salve Lot perdió todo Su plata Sus hijas Su libertad ¿Por qué? Por estar pasivo Tóqueme tres personas Cerca de usted Dígale No esté pasivo No se acomode Gloria a Dios Por las bendiciones Gloria a Dios Por una posición Pero no se duerma Usted en la bambalina Iglesia hay que estar Peleando todos los días Iglesia hay que estar Buscando el rostro De Dios todos los días Iglesia hay que Permanecer firme Todos los días Y temporadas Como estas Son peligrosas Viene Semana Santa Viene el tiempo Del carnaval Y la gente Se va acomodando Y empiezan A preparar la tanga Aló Y la garganta Les empieza a picar Y les empieza A dar sed Y algunos Que se reconciliaron En enero Dicen Tiempo de buscar La vida pródiga Y si usted No es firme Y no está peleando Va a terminar En las playas Mire Enseñando Toda la tienda ¿Por qué? Porque estamos En guerra Diga Estamos en guerra Y si usted No se pone pila Terminará usted Cautivo Por el enemigo Me gusta Los hombres Como Abraham Dice la palabra Siempre Capítulo 14 De Génesis Verso 14 Que cuando Yo Abraham Que su pariente Estaba Prisionero Levanta su mano En alto Iglesia Todos tenemos Familia Que está Prisionera Todos tenemos Familia En alto Un primo Que está en drogas Un hermano Que está en alcohol Usted no puede dormir Tranquilo Mientras su hermana No sirva a Dios Mantenga su mano En alto La iglesia Estoy hablando Con la iglesia Usted no puede estar Tranquilo Mientras su hermana No sirve a Dios Alguien diga Voy a liberar Mi familia Alguien grite Voy a rescatar A mi familia El que lo crea Le da un grito De guerra Hoy Aleluya Todos tenemos Un familiar Prisionero Todos tenemos A alguien Que está Cautivo Por el pecado En cuanto Escuchó Abraham Eso se llama Carga en el espíritu En cuanto Abraham Escuchó Que el pariente De él Estaba Prisionero Esto me gusta Iglesia Armó A sus criados Los nacidos En su casa 318 Y los siguió Hasta Dan Y cayó Sobre ellos De noche Él y sus siervos Y les atacó Y le fue siguiendo Hasta Oba Al norte De Damasco Y recobró Alguien grite Recobró Alguien diga Mano en alto Diga Todo Lo que el enemigo Me ha quitado Grite Lo voy a recobrar Dígalo como que lo cree Diga Todo Lo que el enemigo Me ha quitado Lo voy a recobrar La última Dígalo fuerte Todo Lo que el enemigo Me ha quitado Lo voy a recobrar En el nombre Poderoso De Jesús Aleluya Y levanta Sus manos Porque esto Le va a bendecir Y recobró Todos Los bienes Y también A los Su pariente Y sus bienes Y a las mujeres Y demás Gente Tengo una palabra Para alguien hoy Yo no sé Que te tomó El enemigo Hijos Nietos Finanzas Recursos Te tiene que devolver Cuando te paras En fe Cuando usted y yo Nos paramos En los principios De la palabra Si el enemigo Te roba tu salud Viene sanidad Para tu cuerpo Si tus finanzas Han estado quebradas El Dios De los cielos Es poderoso Para prosperarte Levanta La mano En alto Dice Nehemiah 2 20 El Dios De los cielos Él nos prosperará Y nosotros Sus hijos Nos levantaremos Y edificaremos Puede que un familiar Tuyo esté en la cárcel Físicamente hoy Saldada ahí Para predicar El evangelio Puede que tu matrimonio Está en problemas Hoy Cuando un hombre Y una mujer Separa en Dios Dios te da Lo que perdiste Recobras tu matrimonio Recobras tu matrimonio Y podrás testificar Él fue bueno Conmigo Los hombres Como Abraham No se quedan De brazos cruzados Y observe Que poderoso Esto Alguien diga Tengo un Dios Poderoso Alguien grite Tengo un Dios Poderoso La última Alguien diga Tengo Un Dios Poderoso Observe Estos cuatro Reyes Que eran potencia Vencieron a cinco Reyes Y un hombre Se para Y dice Mi sobrino Está tomado Prisionero Preparó a 318 Campesinos 318 Ordenadores Que ordeñaban Vacas Preparó a 318 Agricultores Gente que le cortaba La fruta Gente que le cuidaba La vaca Las ovejas Y le dio Armas A los 318 Levante su mano En alto Diga conmigo El cobarde Reproduce Cobardes Y diga El valiente Reproduce Valientes Cuantos valientes Hay aquí hoy Denme un grito De guerra fuerte El aguacate Produce Aguacates Y el cobarde Produce Cobardes Pero un hombre Como Abraham Que se agarró De Dios Preparó 318 Hombres Que no estaban Capacitados Para pelear Es que Dios No llama Los capacitados El capacita Los dispuestos Dígamelo a mí Viajo cada semana A un país Diferente Bendito sea Dios Y todavía No he aprendido A cantar Lo que sí sé Que cuando abro Mis labios O toco el piano O suelto Una palabra El Dios De los cielos Se mueve ahí Milagros Hay ahí Salvación Hay ahí Él no llama Los capacitados Normalmente Los capacitados Solitos Se discapacitan Ay es que yo sé Es que yo tengo Es que yo Es que yo Eso de mucho Yo, yo, yo Terminan Ayoyados Ponga su mano En su beso Sea humilde Chiqui Entre usted Más sabe Más chiquito Hágase Entre Dios Más te bendice Más humilde Hágase Ay qué lindo Carro tiene Ojalá fuera mío Si usted lo está pagando No me lo prestó El Dios del cielo Aunque empresa Tan fuerte Cuando sea mía Nada más La administro Y yo Recobro Todo Lo que estos Reyes tomaron Y escuche Mi iglesia Era el botín De muchas naciones Levanta tu mano En alto Bien arriba Lo que Dios Hará Con nosotros No tiene precedente Lo que Dios Hará con usted 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 Él te dará Las cosas Que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido En la mente Del ser humano Son las cosas Que Dios Ha preparado Dice la palabra Te daré Los tesoros Escondidos Te daré Los tesoros Escondidos De generaciones Un hombre Con 318 Que no estaban Capacitados Estás listo Para ver a Dios Obrar Alguien está lista Listo para ver A Dios Obrar Pregunte A alguien Aquí está listo Para ver a Dios Obrar Abraham logró Lo que cinco Naciones No pudieron Con 318 Hombres Incapacitados Por los humanos Pero capacitados Por el Dios Del cielo Repito Lo que leímos Y recobró Todos Los bienes Lo vuelvo a repetir Y recobró Todos Los bienes Y la gente Y también A Lot Su pariente Y sus bienes Iglesia Cuando el enemigo Toca lo que tú Más amas Tiene dos opciones O te retrocedes Y te rindes O te paras Como hombre Y mujer De Dios Y peleas En el nombre Poderoso De Jesús 40 días El ejército De Israel Decía Dios Mata A ese gigante Mira Como te ofende Y Dios Y Dios Decía Ocupo Uno Que se pare Que peleen Mi nombre Y lo venza Y todo el ejército Aplaudía Con las piernas Pero apareció Uno pequeño Pero matón Iglesia Para que ser Grandote Y patastón Mejor Pequeño Y matón Y cuando llegó Llevando Queso Y pan Para sus hermanos Escuchó Un voz Una voz Que decía Mándeme Un paladín Y se activó El chiquitín Y dijo Me están Hablando A mí Es más Habló en inglés Are you talking To me Me están Hablando A mí Y le dijo A la gente Díganle al rey Que llegó Aquel Porque preguntaba A la iglesia Y se paró 40 días Oraban Padre Mátalo Te está ofendiendo Hasta Que llegó Uno Levanta Tu puño En alto Dí conmigo Yo soy Aquel Que Dios Ha levantado Para recobrar Lo que le pertenece A mi familia No, 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 no Usted no me está Escuchando bien Levante el puño En alto Diga Yo soy A quien Dios Está llamando Para recuperar Todo Lo que el enemigo Nos quitó Mantén tu puño En alto Te estoy hablando De generación En tu vida No de este tiempo Toda Tu vida Desde niño Desde niña El enemigo Quiso robarte La bendición Te estoy diciendo A ti Dios Te puso En este tiempo En esta época En esta estación Para que tú seas El que reclame La bendición Que vendrá A tu Familia No me lo cree Mi mamá Mi mamá No está aquí Pero aquí está La acción Mi mamá Doña Tina Que valor El suyo Parir un hijo A los 43 años Le va a salir Mongolito Mi mamá Decía Si Dios Mandó este regalo Es por un propósito Que Mongolito Ni que Ocho cuartos Será un profeta Las naciones Y yo Brincaba En la panza Tengo una palabra Para alguien Tus hijos No nacieron Para desgracia Tus hijas No nacieron Para maldición Aún si estás aquí Mantén tu mano En alto Y saliste embarazado Últimamente Un error Que cometiste Dios Convierte Tus errores En bendiciones Dios Convierte Tus trastadas En potenciales Milagros Para las naciones Y cuando fui Creciendo Me decían Mis hermanos Molestándome Usted cállese Usted casi Ni nace En el último Charquito Salió Ni cuerpo Le pusieron Y yo decía Por dentro El Dios De los cielos Me trajo Por un propósito Aleluya Mantén tu mano En alto No sé Cómo naciste No sé Cómo te Concibieron Lo que sí sé Que Dios Te puso En este tiempo Para recobrar Todo lo que El enemigo Te ha robado A ti Y a tu familia Serás Como Abraham Padre De naciones Hombre Y mujer Bendecida Bendecido Por el Dios De los cielos Mateo 11 12 Levanta La mano En alto La palabra Dice El reino De los cielos Sufre Violencia Y únicamente Los violentos Lo arrebatan Abraham Se armó De valor Le dio A cada uno De sus criados Arma Y dijo Señor En tu nombre Y venció A una potencia Mundial Con tres Países Más Que no hará Dios Por aquellos Que lo amamos Miren lo que dice El verso 17 Génesis 14 17 Y cuando volvía Él Surraya eso En su Biblia De la derrota De que Dó La Homer Surraya En su Biblia Y cuando volvía Él De donde De la derrota De que Dó La Homer Y de los Reyes Que con Él Estaban Salió El rey De Sodoma A recibirlo Al valle De Sabe Que es el valle Del rey Entonces Melquisedec Rey de Salen Sacerdote Del Dios Altísimo Sacó pan Y vino Y le Bendijo Diciendo Bendito Sea Abraham Del Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Y bendito Sea el Dios Altísimo Que entregó Tus enemigos En tu mano Punto Y le dio Abraham Los diezmos De todo Ahora voy a ser breve Aquí Abraham Aparta Para Dios La décima parte Cuando no existía Ley Para aquel Que tiene El problema De la ley 500 años Más tarde Nacería Moisés Y aparecería La ley Abraham Daba Por agradecimiento Abraham Daba Porque sabía Que Dios Era bueno Se encuentra Con el sacerdote Escúcheme Es más El busca Propósito Pasar Frente Al sacerdote Piensen Esto Abraham Ya es rico Abraham Ya es bendecido Abraham Ya honraba A Dios Con lo que es De Dios No solamente En recursos También en tiempo En servicio Era amigo De Dios Y mire Que fuerte Esto Pasa por ahí Consagra Las riquezas A Dios Trae mujeres Trae animales Trae plata Trae oro Trae dinero Y entrega A Dios Lo que es De Dios Esto me Da entender Varias cosas A mí Número uno Cuando Dios Es lo primero En nuestra vida Todo Lo demás Andará bien Cuando Dios Es lo primero En su vida Todo andará bien Uno no da Porque la ley Lo dice Uno da Porque él Es bueno Y cuando usted Entiende Que todo lo que Tenemos es por él De él Y para él Usted y yo Tenemos la misma Actitud de Abraham Proverbios 3 9 La palabra dice Honra Al Señor Con tus bienes Y con las primicias De todos Tus frutos Note esto Mientras Abraham Hace este acto De fe Y de obediencia No porque Dios Lo exige Sino porque Él Lo hacía De manera Generosa Y sin discusión Aunque no Se lo exigían Observe esto El rey De Sodoma Lo queda viendo Como diciendo Con razón Este bárbaro Es bendecido Y también Lot Que había perdido Todo Abraham Le da una cátedra Y le dice Aprende a darle A Dios El 10% De tu tiempo ¿Sabe cuánto Tiempo es El 10%? Dos horas Cuarenta Minutos Le hago una Pregunta Usted Busca el rostro De Dios A diario Dos horas Cuarenta Minutos ¿Cuánto tiempo Usted le dedica A la televisión? ¿Cuántos Tiempo Usted le dedica A las redes Sociales? ¿Cuántas novelas Usted se ve Al día? ¿Cuál es la De las 7 hermano? La sultana Oh No se haga Cuando usted Y yo Le damos Poco tiempo A Dios También usted Le está Robando A Dios La mayoría De nosotros Y está bien Ser saludable Vamos al gimnasio Tres horas Eso está bien Usted está Saludable Pero cuando Se trata De darle A Dios Todo el tiempo Hermano Somos puras Excusas Y puros Pretextos Para muchos Orar Es una Carga Doblar Las rodillas 15 minutos Le tiembla Hasta la Rabadía Y eso Que solamente Las gallinas Tienen Rabadía Para muchos Ayunar Son las 10 de la Mañana Y les Truena Hasta la Balinera Del collarín Del engranaje Ya las 10 Está Que se Lo lleva Un tren Muchos Cuando se Trata De darle A Dios Somos Puras Excusas La gente Puede jugar Fútbol Tres horas Al día La gente Puede ver Televisión Ocho horas Al día Pero para Orar Y ayunar No hay Tiempo Y tu Día Es de Dios El día Que Dios Dice Te vas Para el Cielo Y si No estás Preparado Para el Infierno Ya no Hay tiempo De nada Abraham Nos Modela Como un Hombre O una Mujer De Dios Puede ser Próspero No hablo Solamente De dinero Hablo De tiempo Hablo De servicio Diga La décima Parte De todo Está 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 Buscando A Dios Dos Hora Cuarenta Minutos Al día Eso Suman Dieciséis Horas A la Semana Para buscar El rostro De Dios Se da Cuenta Porque Muchos Estamos En derrota Por eso Es que Lot Queda Viendo Abraham Y bendito Los hombres Y las mujeres Que tienen La actitud De Abraham No andaban Hermano Traficando Con lo que Era de Dios El tiempo De Dios El servicio Para Dios En Abraham Estaba Claro Por eso Es que El rey De Sodoma Lo observa Y dice Con razón Este Bro El es Próspero Levanta Tu mano En alto Cuando tú Aprendes A honrar A Dios En todo En todo Serás La envidia De muchos Podrás Poner En tu carro Atrás Soy La envidia De muchos Por cuanto Honro A Dios En todo Póngase De pie Con razón Abraham Era próspero Había Entendido No porque La ley Lo exigía Sino porque Sabía Que Dios Es Bueno Cuando usted Y yo Entendemos Que Dios Es Primero Nunca Seremos Segundos Ni terceros La promesa De Dios Es que Nuestras Bodegas Estarán Llenas Es que Nuestra Vida Nunca Le faltará Trabajo Es que En tu negocio Nunca Faltará Clientela Esa 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 La promesa De honrar A Dios En todo Y dice El verso 22 Para terminar Mire que Poderoso Esto Entonces El rey De Sodoma Dijo A Abraham Dame Las personas Y toma Para ti Los bienes Escúcheme La ley De la guerra Es que si usted vencía a un ejército Todo el botín, las riquezas, las personas, los animales Le pertenecían al vencedor Le pasó a quedar la Omer cuando venció a Sodoma, Gomorra Y las otras tres naciones Toda la gente, la riqueza, los animales Vinieron a ser de quedar la Omer Ahora termino con esto Por cuanto Abraham venció con 318 Ordeñadores, cortadores de fruta Agricultores que trabajan para él Obreros que trabajan para él Escuchen esto Toda la riqueza de nueve naciones Vino a sus manos Levanta tu mano en alto Eso es lo que Dios hace Dice la palabra Ecclesiastes 2.26 Que aquel que agrada a Dios Que aquel que agrada a Dios Dios le da sabiduría, ciencia y gozo A alguien puede levantar sus dos manos Dile Padre dame sabiduría Diga Cristo verde Ciencia y gozo Mantén tus manos en alto Y al pecador Le da a Dios el trabajo De amontonar Y guardar Para que se lo entregue Al que agrada A Dios Lo vuelvo a repetir Aquel que agrada a Dios Dios le da sabiduría Ciencia y gozo Grite Padre Quiero agradarte a ti Gracias por darme Sabiduría Ciencia y gozo Y al impío Le da el trabajo De amontonar Y guardar Para entregárselo Al que agrada A Dios Cuantos aquí quieren agradar a Dios Eso hizo Abraham Agradó A Dios Y termino aquí Le dice el Rey de Sodoma Sé que toda esa riqueza es tuya Te lo ganaste Peleaste como un valiente Te lo mereces Pero hazme un favor Dame la gente mía Ahí está mi esposa No mereces ser tu esclava Ahí están mis hijos No merecen ser tus esclavos Por favor Devuélveme mi gente Y quédate con mi riqueza Con mi dinero Iglesia prepárate para ver la mano Y la bendición de Dios De tu vida Y Te levanta tu mano derecha Iglesia Y di conmigo estas palabras Note lo que dice Abraham Ahí estamos usted y yo Iglesia Los hombres y las mujeres Que son como Abraham Gente de fe Gente de guerra Gente que agrada a Dios Gente que honra a Dios Jamás serán segundos Jamás Estarán pidiendo un favor Jamás Verán el favor de Dios Sobre ellos Y Y dijo Abrán al rey de Sodoma Mano derecha en alto Todo el mundo Repita conmigo en voz fuerte Dígalo fuerte He alzado Mi mano Grite A Jehová Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Mano derecha en alto Los señoritas Jóvenes Damas y caballeros Grite conmigo He alzado Mi mano A Jehová Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Vamos en voz fuerte Dígalo Ahí está en la pared Dígalo Vamos Mi mano Al Dios Altísimo Fuerte Creador De los cielos Y de la tierra Verso 23 Está listo Está lista Que desde un hilo Hasta una Correa De calzado Nada Tomaré De todo Lo que es tuyo Para que no te llenes La boca Diciendo Yo Enriquecí Habrá a mí Quien me bendice A mí Quien me enriquece Quien pelea Por mí Quien pelea Mi batalla El que está listo Para bendecirme Es el Dios De los cielos De los cielos Gracias por ver el video.